Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Apple Station. Hoy vamos a hablar de algo súper interesante porque hay un nuevo mensaje de la muerte el cual está circulando por las redes sociales que es capaz de bloquear y de congelar absolutamente cualquier iPhone o cualquier dispositivo iOS que se encuentre en iOS 13. Concretamente este mensaje te lo pueden enviar por WhatsApp, por Telegram, por Twitter, por cualquier red social y como ya digo congela tu dispositivo por completo. Este mensaje está compuesto por una serie de caracteres que parecen proceder de la India y además están combinados con un emoji. Si lo recordáis hace en torno a dos años cuando estábamos en iOS 11 también hubo un problema similar con otro carácter llamado Telugu que es este que estáis viendo aquí el cual también congelaba cualquier dispositivo iOS. Bien pues parece ser que este problema se está repitiendo a día de hoy y parece ser que Apple no aprende. Bien pues en el vídeo de hoy te voy a explicar el por qué esto sucede por qué se te congela el dispositivo cuando alguien te envía este mensaje también te voy a enseñar cómo puedes solucionar el problema en el caso de que alguien te haya enviado este mensaje y te haya congelado tu dispositivo y además por último te voy a enseñar a cómo protegerte para que la gente no pueda hacerte daño si intentan enviarte este mensaje. Así que vamos con la intro y comenzamos con el vídeo. Bien pues vamos a comenzar y lo primero que quiero hacer va a ser demostraros cómo efectivamente esto sucede y me voy a enviar el mensaje de la muerte a mí mismo para que mi dispositivo quede absolutamente congelado y vosotros podáis verlo. Así que mirad, aquí tengo yo dos iPhone que van a ser los sujetos de pruebas y este mensaje de la muerte funciona en absolutamente todas las redes sociales. Yo voy a usar Twitter así que he abierto una conversación conmigo mismo desde otra cuenta y como podéis ver el dispositivo blanco funciona perfectamente y ahora desde el dispositivo de color negro voy a enviarle el mensaje de la muerte al iPhone blanco y se lo voy a enviar de hecho ahí varias veces para asegurarme de que le llega bien y automáticamente en cuanto la notificación llega al dispositivo blanco ni siquiera llega a aparecer la notificación y ya el dispositivo está completamente bloqueado. No funciona absolutamente nada, no funciona el botón Home, ni el botón Power, ni los botones de volumen la pantalla no reacciona, está completamente muerto, bloqueado, congelado y todo por un simple mensaje por cualquier red social. Esto es una locura pero bueno, no preocupaos porque ahora en este vídeo os voy a decir cómo podemos solucionar esto como podéis ver el iPhone desde el que se envió el mensaje sí que funciona a la perfección pero el iPhone que lo ha recibido está completamente bloqueado y no hay forma de hacer nada con él pero bueno, ahora os voy a contar la solución a este problema. Bien, pues ahora lo que vamos a hacer va a ser explicar el por qué sucede esto vamos también a explicar cómo podemos solucionarlo en el caso de que nos hayan enviado este mensaje de la muerte y además os voy a enseñar cómo os podéis prevenir para que no os puedan enviar este mensaje veréis, lo primero que tenéis que entender es que este mensaje no es un virus, esto no es ningún tipo de virus tampoco se trata de una vulnerabilidad del sistema operativo, tampoco es una vulnerabilidad de iOS simplemente es un carácter que el dispositivo no es capaz de procesar veréis, existen un montón de lenguajes, un montón de teclados de alfabetos en el mundo y realmente nuestros dispositivos iOS no están preparados en ocasiones para poder procesar absolutamente toda la simbología que existe en todos los teclados de todo el mundo realmente si alguien coge un carácter y te lo envía y tu dispositivo no está preparado para procesar dicho carácter lo que va a hacer es bloquearse y automáticamente va a suceder lo que ya os he mostrado de que se bloquea absolutamente el dispositivo así que bueno, simplemente es eso, que tu dispositivo es incapaz de procesar la información que le está llegando y por eso se bloquea pero realmente esto no es un virus, no te va a perjudicar, no te va a eliminar los datos ni nada realmente es solo molesto pero no está infectando tu dispositivo ni muchísimo menos bien, os voy a enseñar como se soluciona esto en el caso de que alguien os haya enviado este mensaje por Whatsapp por Telegram o por Twitter veréis, si alguien os lo ha mandado ya y vuestro dispositivo se ha bloqueado la solución es súper sencilla simplemente tenéis que hacer un reinicio forzado del dispositivo esto no elimina tus datos, no te borra nada, nada nada esto simplemente consiste en reiniciar el dispositivo de forma forzosa para que todo vuelva a la normalidad veréis, en los iPhone que tienen Face ID, es decir, que tienen desbloqueo facial, no tienen botón Home la solución es muy sencilla y pasa por pulsar el volumen arriba, volumen abajo y después mantener presionado el botón de apagar hasta que el dispositivo se reinicie y una vez que veamos que en la pantalla aparece la manzanita de Apple ya simplemente dejamos que el dispositivo se inicie de nuevo y ya tendríamos el dispositivo de nuevo funcionando sin ningún tipo de problema en el caso de que tú tengas un dispositivo más antiguo que no tiene Face ID es muy sencillo, lo único que tienes que hacer es presionar el botón Home y el botón de apagar al mismo tiempo hasta que en la pantalla aparezca la manzanita de Apple y el dispositivo se reiniciará también sin ningún tipo de problema y de esta forma tu dispositivo también volverá a la normalidad y se reiniciará sin problemas así que como veis, la solución a este error es bastante sencilla y no es nada preocupante bien, pero muchos de vosotros estaréis pensando oye Alberto, pero esto me sirve para revivir mi dispositivo una vez que me lo hayan mandado pero si ahora me lo vuelven a mandar, ¿qué pasa? bueno, pues que tendrías que repetir el proceso entonces ahora vamos con la prevención ¿cuáles son las soluciones que actualmente tenemos disponibles? bien, pues Apple lo que va a hacer va a ser lanzar una actualización de sistema concretamente va a lanzar iOS 13.4.5 la cual ya incluye un parcheo para esta solución o sea, para este problema, ¿vale? ya iOS 13.4.5 viene con la solución así que si cuando salga esta nueva versión de iOS tú actualizas, ya no te tienes que preocupar para nada de este problema con este bug ¿ok? bien, sin embargo actualmente ya existe una versión de iOS que es la beta la última beta de iOS la cual ya soluciona este bug y ya la puedes instalar sin embargo yo no te recomiendo que instales versiones beta de iOS porque normalmente son bastante inestables así que simplemente espera a que Apple lance la actualización que va a llegar dentro de nada y ya podrás actualizar tu dispositivo para solucionar este problema por otra parte hay muchísimas personas que tendréis redes sociales usaréis Twitter usaréis Telegram en fin y tenéis miedo de encontraros este mensaje circulando por ahí porque con que alguien os lo mande y os salga una notificación en el teléfono automáticamente tu iPhone se bloquea y se acabó todo bien, pues lo que un truco muy interesante que yo he encontrado es que vosotros podéis por ejemplo en Twitter, ¿vale? iniciáis sesión en Twitter desde vuestro ordenador desde el ordenador lo que hacéis es que copiáis y pegáis el carácter malicioso y silenciáis esa palabra en Twitter es decir, silenciáis por ejemplo el carácter malicioso en Twitter de manera que ya por ejemplo navegando por Twitter no te vas a encontrar ese carácter porque ya lo has silenciado y de esa manera vas a evitar que la gente te pueda poner el carácter en pantalla y te bloquee el dispositivo no obstante hay algunas redes sociales como por ejemplo Telegram o WhatsApp que son un poco más difíciles de controlar porque en el momento en que alguien te lo envía pues ya lo siento pero tienes que reiniciar tu dispositivo sin embargo existen algunas alternativas para protegerte aún más por ejemplo en el caso de que tengas Jailbreak si tú tienes Jailbreak hay un tweak bastante bueno bastante interesante que se llama Capture the Flag captura la bandera el cual está disponible en la repo de Big Boss de forma completamente gratuita y si tú instalas este tweak esta modificación en tu dispositivo iOS automáticamente cuando alguien te envíe este mensaje el tweak va a reemplazar el mensaje por unas letras que pone carácter no soportado y tu dispositivo no se va a ver afectado señores esta es la magia del Jailbreak el Jailbreak siempre va por delante siempre está por delante de Apple y gracias a este tweak tú vas a poder estar completamente inmunizado a este nuevo bug a este nuevo error y tu dispositivo no va a sufrir reinicios no se va a congelar y no le va a pasar absolutamente nada así que si tú no sabes lo que es el Jailbreak te invito a que te pases por mi canal porque yo explico muchísimas cosas acerca de Jailbreak el Jailbreak es algo increíble muy útil y además te va a permitir llevar tu dispositivo a otro nivel y encima te aporta mucha más seguridad ante situaciones como esta así que te recomiendo que te suscribas a este canal y que eches un ojo a mi contenido sobre Jailbreak para todos los que ya tenéis Jailbreak pues ya sabéis que instalando este tweak tenéis el problema solucionado y os garantizo que funciona perfectamente así que bueno espero que os haya gustado muchísimo toda esta información acerca de este nuevo carácter este nuevo error en iOS 13 la verdad es que parece mentira que a Apple ya habiéndole pasado esto años atrás en iOS 11 le vuelva a suceder lo mismo ahora en iOS 13 la verdad es que es algo que para mi es un poco inaceptable más tratándose de una compañía tan grande y de un error tan vasto como este pero bueno que se le va a hacer espero que os haya gustado muchísimo este vídeo si os ha gustado ya sabéis que podéis dejar un gran like y que os podéis suscribir al canal para seguir viendo mucho más contenido relacionado con Apple con el Jailbreak y con la tecnología en general además os quiero recomendar antes de que os vayáis este vídeo de aquí en el cual os enseño a hacer el nuevo Jailbreak de Kime Rain que viene con Sileo este nuevo Jailbreak fue liberado por Coolstar hace solo unas horas y es bastante interesante que lo miréis además os quiero mostrar también este otro vídeo que es único aquí en YouTube es completamente original súper bueno en el cual enseño cómo realizar el Jailbreak de Check Rain sin un ordenador directamente desde un dispositivo con Android este método es súper interesante y te recomiendo que lo veas si tú eres usuario del Jailbreak de Check Rain y bueno pues ahora sí que sí por mi parte nada más espero que te haya gustado muchísimo este vídeo yo soy Alberto esto es Apple Station Pro y nos vemos en un próximo vídeo ¡Gracias!